¡Muy buenas máquinas! Vamos con una rutina 8 minutos full body, 5 ejercicios, 2 vueltas, súper fácil de hacer. No tienes excusas para no hacerla. Guárdatela en favoritos y compártela porque vamos a trabajar todo el cuerpo y está súper bien estructurada. La tengo aquí ya preparada la aplicación, no me entretengo más. Necesitaremos dos mancuernas solamente y pues damos a iniciar y comenzamos. Primer ejercicio, bueno no lo he explicado pero lo veis sobre la mancha. Primer ejercicio, bajamos y arriba, ¿vale? Sentadilla, una mano y pres de hombro. Bajamos hasta abajo, son 30 segundos. Ahí manteniendo el ritmo. Lo más interesante aquí es que estamos trabajando. Cuádriceps, glúteos, espalda, rectores de la columna, bíceps, hombro y también el tríceps. Vamos, 5 segundos. 3, 1. Perfecto. Recuperamos y ahora vamos con el siguiente brazo. Hacemos uno y luego el otro. Todo esto lo tenéis en nuestra aplicación. Todo súper bien explicado y un montón de rutinas. Tanto por tiempo como por materiales para que podáis hacerla en casa a cualquier hora y en cualquier momento y por un precio súper reducido para que puedas entrenar y aprender con nosotros y así ponerte en forma. Vámonos, ahí. Muy bien, lo hacemos como en 3 tiempos, ¿vale? Mira, te explico. 1, 2, 3, ¿vale? Vámonos. Ahí y ya a medida que tengas más práctica, te irá saliendo cada vez más fluido. El peso de la mancuerna, no te preocupes. Hazlo a tu nivel. Utiliza el que puedas. Vamos con el siguiente. Vamos con los bíceps. Esta rutina es el circuito. Doble, dos manos de bíceps y vámonos. Aquí, ¿vale? Espalda recta y apretando. Este va a quemar. Vamos, ahí. Que se sientan los bíceps grandes y fuertes. Si quieres generar hipertrofia, aprende. Suscríbete en nuestro canal. Hipertrofia quiere decir ganar más masa muscular. Aprende sobre las cantidades de proteínas, de hidratos, métodos de entrenamiento. Como te decía, todo eso lo tienes en nuestra aplicación. Y por el canal vas a encontrar información, solo que te va a costar porque la vas a encontrar muy desubicada. Nosotros lo tenemos todo estructurado en nuestro método para que por un precio súper reducido lo tengas todo. Flexiones, montaña. Vamos al suelo y flexión y vamos atrás. Flexión, vamos atrás. Ahí. Con trabajo de hombro y movilizando toda la cintura. Vamos, que seguro que pasas como yo muchas horas sentado en una oficina, en un coche. El sedentarismo nos está matando y no podemos permitir eso. Vamos. Vamos. Ahí, muy bien. Dale. Continúa que puedes. Vaya, me he comido el descanso. Bueno, no pasa nada. Lo he hecho 45 segundos. Vamos. Aquí, hombros. Vamos. Fíjate si hay ganas de entrenar, que no hemos ni oído la recuperación. Vamos. Ahí. Muy bien. Remo abierto con mancuernas, espalda recta. Muy importante. Vamos. Tres, dos, uno. Vas y los descansos son simplemente para recuperar. Total. Para ocho minutos que tiene la rutina. Vamos con todo. ¿Qué podemos? Tres, dos, uno. Coge una mancuernas un poquito más pesada y vámonos. Bajamos. Y arriba. Última vuelta. En tres minutos habremos acabado, ¿eh? Vamos, que puedes. Quiero tu comentario. Que me digas qué te parecen este tipo de rutinas y si quieres que te subamos más al canal. Y recuerda, el modo de apoyarnos y de que estemos ahí contigo ayudándote a ponerte en forma de modo totalmente altruista es uniéndote a nuestra aplicación. Ahí tenemos todo para cambiarte la vida y tú también nos apoyarás a nosotros. Vamos. ¡Vámonos! 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 Y luego, como me gusta decirlo todo, ser autónomo en España es una auténtica locura. Por eso te decía, es muy loco. Y YouTube, nosotros no vivimos de YouTube. Tenemos un canal muy grande, pero YouTube no nos da para vivir. Nos da para vivir nuestro proyecto, nuestros clientes, el servicio que cada día buscamos mejorar y todas esas personas que confían en nosotros. Así que si eres uno de nuestros alumnos o bien uno de nuestros usuarios en la aplicación, gracias por estar ahí. Gracias por apoyarnos. Y gracias por sacar tu mejor versión para ofrecérsela al mundo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Recuperamos! ¡Va! Venga, que en un minuto hemos descansado. Y luego, si quieres más info, todo lo que te estoy diciendo en la descripción del vídeo, vas a encontrar un contenido excelente. ¡Excelente! Desde nuestra newsletter a nuestro curso. ¡Venga, FCC. TIEMP. ¡Venga, FCC. El ligger. Vehfalls. TIEMP. ¡Va! No,中国! No, we're not atentro. ¡PIEMP. 15 segundos, vamos a los hombros. Último ejercicio, vamos, cogemos más peso ahora. 3, 2, 1, vámonos. Máquinas, gracias por llegar aquí y estar conmigo y darlo todo en esta rutina. Aquí donde me veis sudando es porque tú estás viendo esta de solo 8 minutos, pero esta es mi cuarta rutina que acabo de grabar una detrás de la otra. ¿Por qué? Porque como te decía, trabajamos solo Patry y yo en el proyecto, lo damos todo cada día queriendo continuar expandiendo nuestro sueño, que es el de ayudar a la gente a sacar su mejor versión. Cada día llegamos a más gente, cada día lo hacemos mejor y cada día, importante, tenemos más ganas. Habrá baches en el camino, en todos los caminos hay baches. Yo también los he tenido. Hace un tiempo compartía una entrevista sobre estrés laboral, sobre burnout, sobre quemarte. La vida es así, la vida es cambio. Tienes que, cuando caes, levantarte rápido, ser fuerte y ser perseverante. Así que en tu camino, sea cual sea en el que estés, continúa, persevera, confía, trabaja y cuando lo necesites, pida ayuda. Aquí nos tendrás para ayudarte. A tope, máquina. Tienes todo en la descripción del vídeo.